Rodolfo García de Hacienda Sotoluca, bueno, nos encontramos ahorita precisamente en Hacienda Sotoluca donde, pues bueno, esta hacienda se hace en dos fases, una en el siglo XVII que es el primer piso y otra en el siglo XIX, principios del siglo XX, que es el segundo piso. Tenemos dos arquitecturas aquí, una, pues bueno, de la Nueva España, una arquitectura colonial y la otra con este tipo de acabados un poquito más reales, más imperiales, provenientes, bueno, de Rivas Mercado que es el arquitecto principal de esta hacienda en ese periodo y, pues bueno, en el periodo del Porfiriato. Estamos en una hacienda pulquera donde, pues bueno, se produjeron 20 mil litros de pulque, por decirles algo, de ahí, bueno, es una cifra más elevada la que tenemos, pero bueno, se produjeron 70, 50 mil litros de pulque diarios enviados a la Ciudad de México en el periodo del Porfiriato. Cada hacienda, bueno, tiene sus propios espacios, en este caso nosotros tenemos vuelos en globo, tenemos apicultura, tenemos hospedaje y, pues bueno, todo esto, todo esto al final es parte de, pues de lo que queremos ofrecer. Es un periodo de siete años de restauración que tiene la hacienda y, pues de ahí, nada, ahorita vamos a pasar un poquito a ver más detalles. Esto es a grandes rasgos lo que contiene la hacienda o cómo está hecha la hacienda. Cada detalle que van a ver aquí es básicamente hecho por nosotros, hecho por nuestros talleres de herrería, por nuestro taller de carpintería, por nuestro taller de albañilería y, pues bueno, tanto la cantera como la madera, les repito, se trabaja aquí y, pues cada detalle es hecho a partir de la restauración original, bueno, de los moldes originales de la hacienda. Esto cuando inicia la restauración lo encontramos en Paredones. Actualmente, pues bueno, van a ver la construcción que tiene, la restauración que tiene, tanto jardines como interiores, como patios, como, pues detalles en general, pues queremos compartírselos. Ahorita estamos en la habitación principal de la hacienda. Esta hacienda, pues bueno, en la época de los reyes, tenían la costumbre, bueno, reyes y virreyes, que fueron los fundadores de las haciendas aquí en México después de la conquista, bueno, tenían la costumbre de dormir a un lado de la capilla. Tú a cada hacienda a la que vayas, va a tener siempre un cuarto a un lado de la capilla, esto por costumbres, pues españolas. Después de este, después de este periodo, viene la, viene la etapa donde la iglesia toma la mayor parte de las haciendas. Después de esto, vienen los haciendas, que siguen la costumbre, que tenían estas, pues es la, es la herencia de la historia que tenemos, finalmente, de estos españoles a los dueños de las haciendas, siguen con esta costumbre. Ahora, bueno, en este, a este nosotros tenemos registro de que era el cuarto de la mujer del hacendado, donde, bueno, ella dormía en esta parte, teniendo una entrada directa al coro de la capilla, donde, pues surgía esta, esta pequeña división, esta, esta desigualdad que, que se escucha en algún momento, comienza a, pues a sembrarse aquí, se dividían, se dividían estas, estas, pues sí, había este elitismo, había este, esta división de clases, en este, en este espacio, bueno, la señora del hacendado, la señora de la hacienda, tomaba misa desde aquí, no era utilizado como un coro, mientras el personal tomaba, este, tomaba la misa desde abajo, o en algunas ocasiones hasta afuera de la capilla. El hacendado tenía el cuarto que tiene el torreón de vigilancia, donde, pues, valga la redundancia, hacía la vigilancia, tenía un cuarto de armas, para, pues, tener mejor control de la hacienda. En este caso, estamos dentro de la capilla de la hacienda, este es el inicio de la restauración, hasta que no encuentran, como ven ahora la capilla, nosotros no comenzamos la restauración de lo demás de la hacienda. Ese fue, bueno, un, un pacto con Dios, una creencia que nosotros sostuvimos, y, pues, bueno, partiendo de aquí, de la capilla, fue donde nosotros pudimos replicar muchos de los acabados que tiene la hacienda. Recordemos el siglo XVII y el siglo XIX, los tenemos presentes aquí adentro, el siglo XVII en el, en el volado que tiene en el primer piso, y el siglo XIX por fuera de las ventanas y en algunos de los acabados que tenía. Hoy, claramente, bueno, un techo es nuevo, tenemos un techo nuevo, tenemos ciertos acabados, cierta restauración, pero, bueno, hasta que no se termina de hacer esto, no salimos a mover piedras afuera. Tenemos varios significados aquí en la capilla. Por un lado, tenemos este camino de luz, hecho por seis luces, donde la séptima luz es Dios. Por otro lado, tenemos la representación del manto de la Virgen, hecho por las 146 rosas que contiene, en el muro y en el atrio, ¿sale? A la vez, esta, vamos, esta posición en la que están puestas las rosas es la posición tres bolillos. Tres bolillos es la posición, volvemos a lo mismo, es la posición en la que se ponían los magueyes en un campo pulquero para trabajarlo. Si nosotros vemos desde una vista aérea un campo pulquero, va a estar en esa posición en la que está en el muro. Básicamente, eso es para nosotros aquí la capilla. Hoy, bueno, este coro en el que estamos parados es parte de la habitación 23, donde generalmente nosotros le ofrecemos esta habitación a la novia, a la novia que viene a casarse aquí, pensando en que tenga un espacio donde pueda prepararse espiritualmente cerca de la comodidad de sus aposentos. La troja era el almacén de grano de las haciendas. En el tiempo de las haciendas, recuerden que eran extensiones enormes de tierra las que tenían como bajo la propiedad del hacendado, entonces, bueno, se llegaban a producir cantidades de grano inmensas. En este caso, bueno, tenemos una troje de doble bóveda donde, bueno, se almacenaban por lo menos dos tipos de grano. El grosor de las paredes viene debido al tamaño o al, pues sí, al tamaño de la producción de grano que se tenía, para contener el peso de la misma producción que se almacenaba aquí, se tenía este espesor de muros de más de un metro. Hoy, bueno, es nuestra cocina principal, es la cocina industrial, donde, pues ya se le da servicio a todo el público que viene y tenemos dos salones de eventos y un bar en la parte de arriba. Es hecho completamente por Rivas Mercado. Hoy tenemos, pues bueno, un tinacar que no se restauró en sí. Esto es de las pocas cosas que estaban en pie en Soto Luján. Tiene una influencia medio árabe, medio parece una mezquita, pero, al final, les digo, es, es, me parece a mí que el único tinacal que diseña Rivas Mercado. En todas las haciendas donde hay un tinacal, únicamente hay una nave con buena cantidad de ventilación para la fermentación del aguamiel y la producción del pulque. Pero en este caso, pues bueno, se apostó, pues a esta, a esta arquitectura un tanto ceremonial que, pues bueno, se tiene registro que es parte de un tributo a la producción del pulque. Estamos en el vivero, en el vivero de la hacienda. La idea principal de tener el vivero, bueno, fue autoabastecer a la hacienda de cierta manera y la otra, también alimentar a los polinizadores que estábamos tratando que estuvieran aquí en la hacienda. No solo las abejas, vienen también mariposas, vienen también moscas, vienen otro tipo de escarabajos que al final necesitan una fuente de alimento. Una vez que la obtuvieron aquí, que encontraron, pues, todos estos campos ya establecidos, ya estacionados dentro de la hacienda, comenzamos a generar una pequeña cadena alimenticia, cadenas que se habían perdido de, pues, por el uso desmedido de los campos, por ejemplo, de un monocultivo de cebada que no produce, pues, no produce mayor alimento para los animales. Entonces, una vez que nosotros tenemos todo esto lleno de raíces y lleno de abejas, que son como el alimento principal en un inicio, comienzan a llegar más tipos de arañas, comienzan a llegar más tipos de reptiles, comienzan a llegar más tipos de mamíferos, más tipos de aves y se establecen aquí. Hoy, por ejemplo, bueno, yo a título personal he visto más de 10 tipos de lagartijas aquí adentro de la hacienda. He visto cerca de 4 o 5 tipos de serpientes alrededor de las tierras de la hacienda, cosa que nosotros no combatimos, al contrario, las promovemos para que se generen estas cadenas alimenticias, porque hoy por hoy, de las 40 hectáreas que tiene la hacienda y de lo que se siembra ahí, tanto árboles como hortalizas, como cualquier otra semilla, la tercera parte se pierde debido a topos, debido a tusas, debido a conejos, a liebres y esto se debe a que no hay un depredador. Ahora, pues bueno, ya comenzamos a ver de un par de años para acá un poquito más de lechuzas, un poquito más de búhos, un poquito más de águilas, aquí en la región, aquí cerca de Sotoluca y nosotros pues creemos y confiamos que es debido a esto que estamos haciendo. Estamos ubicados en el municipio de Apan, saliendo de Emiliano Zapata, colindando con Tlaxcala, es una región, bueno, en la altiplanicia pulquera, en los llanos y pues nada, digo, aquí estamos disponibles para ustedes.